Resulta que este fin de semana le rindieron en Ciudad de México un emotivo y merecido homenaje a nuestra gran Silvia Pinal por sus 75 años de carrera artística. La gran diva mexicana estuvo en primera fila durante la puesta en escena de Caperucita Roja y el Lobo, una obra de teatro de la que ella formó parte. Y bueno, al finalizar el espectáculo, varias figuras del arte le celebraron, incluida su hija Alejandra Guzmán, quien le dedicó un hermoso mensaje en el que le da las gracias por todo lo que ella le ha enseñado. Pero vamos a ver las reacciones de la misma Silvia Pinal. Gracias amigos, este homenaje se me hace tan hermoso, tan grande, tan bello, tan hermoso. ¡Aviva México! ¡Aviva! Un mensaje a su público por 75 años de carrera, señora. Pues eso, 75, se me hace poco. ¡Qué linda! Y ¿sabes qué? Yo creo que se ve así y está así porque no deja de salir, porque sigue haciendo su vida, porque sigue disfrutando. Es lo que la mantiene viva. Exacto. Siempre ha sido así, si no se queda quieta un segundo. Súper entregada, muy bien. Le deseamos mucha salud. Gracias. 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 Gracias.